Hola, yo soy Monserrat Reyes Infante, tengo 18 años y bueno, voy a platicarles un poquito de mí como persona. Soy una persona que dentro de mis fortalezas creo que encuentro la manera en que me gusta escuchar y aconsejar a la gente y me gusta estar presente y que sientan que pueden contar conmigo para absolutamente todo. Pero el contraste es que soy muy, muy penosa y tímida a la hora de encontrarme o en la necesidad de acercarme a personas nuevas. Es muy difícil que yo lo haga, me da mucha pena. Creo que soy una persona que...